Este fin de semana en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo llegó la séptima fecha del turismo nacional con la clase 2, la clase 3 y también una categoría invitada y nosotros aquí en el podio les preparamos un breve informe Este fin de semana se realizó la séptima fecha del turismo nacional partiendo del día sábado se realizaron las clasificaciones pruebas en pista por parte de los equipos, los pilotos también por otro lado también se vio mucha gente, mucho turismo que venían de muchas provincias para recibir a esta categoría El día domingo se realizaron las carreras de la clase 2 en la cual Alejandro Torrici dominó de punta a punta esta carrera en el podio lo escoltaron Matías Cravero y Facundo Leanes Fue una carrera bastante lineal en la cual Torrici dominó de punta a punta sobre sus demás rivales y logró cruzar la bandera de cuadros para poder coronarse con champagne en el podio Continuando con la categoría de la clase 2 hablamos con uno de los protagonistas de esta historia nuestro amigo Bruno Miglio y nos contó lo siguiente ¿Cómo es este fin de semana por UTN? Bueno, la verdad es que va a ser lindo, tiene un sabor diferente ya que estamos aquí en casa, tienen los amigos, la familia así que nada, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan y esperan para el final Perfecto, y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se siente estar en Santiago del Estero? Venís de Tucumán, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra provincia? La verdad es que es un circuito muy lindo, se destaca mucho y hay que disfrutar porque se va acá, es el circuito internacional, la verdad es que tiene un sabor diferente Y en una última pregunta, además de un podio, de una victoria, ¿qué te gustaría llevarte de Santiago? Me gustaría llevar una sumatoria del punto y a un amigo Alex Conce que está acá La verdad es que se disfruta mucho, es decir, me están disfrutando mal Muchas gracias Bruno y éxitos en lo que queda del fin de semana Muchas gracias a vos y dejo un abrazo muy bonito